Saludos amigos, bienvenido nuevamente a su programa, nuestro programa desde el escritorio de Miguel Guerrero. Quiero agradecerle nuevamente la oportunidad que me brindan de penetrar a sus hogares para conversar sobre temas de interés mutuo, por tanto, para usted, como para mí, como al resto de la sociedad dominicana, en lo que se refiere al ámbito nacional o el ámbito internacional de las noticias que tienen incidencia sobre la vida cotidiana de nuestro país. Yo quiero insistir en el día de hoy, pero antes quiero reiterarles mi agradecimiento a todos los amigos que se han seguido suscribiendo a este programa, que es el modelo o la única forma de poder consolidarlo y tener este vehículo de comunicación directa con ustedes frecuentemente. Yo quiero volver a referirme al tema de la educación y quiero referirme al tema de la educación porque obviamente, a pesar del COVID-19 y la inflación que sacude todavía muy fuertemente los presupuestos familiares, la educación sigue siendo prioridad de prioridades en nuestro país. Y todo el mundo sabe que es una prioridad que tiene que ser tratada permanentemente porque el nivel de una sociedad no cambia positivamente a menos que no mejore la calidad educativa o del sistema educativo que rija en esa nación. Y el caso nuestro es patético porque lejos de haber aumentado la calidad del sistema educativo dominicano, por los años ha ido desmejorando. Y todos lo sabemos, porque hoy se lee menos el hábito de lectura que se promovía intensamente en el pasado, en los años 60, 70, 80, incluso antes, durante una dictadura, y es lamentable así decirlo. Pero ahora las redes se han confabulado también con ese desinterés oficial con relación al sistema educativo dominicano y evidentemente la escuela dominicana se ha empobrecido en términos de calidad. Los profesores han contribuido con eso, la Asociación Dominicana de Profesores ha contribuido con ello porque el interés principal del gremio de profesores en la República Dominicana tiene que ver con las condiciones laborales y no con un compromiso firme con la escuela dominicana. Yo no quiero decir que no tengan el derecho y que no sea justa la demanda laboral que frecuentemente paraliza las escuelas dominicanas, pero creo que esa forma de obtener ventajas o ganancias de carácter merecido en el ámbito social y económico no puede conspirar al mismo tiempo con el derecho que tienen los estudiantes dominicanos, que tienen los jóvenes, los muchachos dominicanos, los niños dominicanos, de una educación de calidad. Porque a través de la educación es la única manera de romper las cadenas de la ignorancia y de la pobreza. Eso está hartamente demostrado a lo largo de la historia, no solamente en la República Dominicana, sino en el resto del mundo. Y me quiero referir a esto nuevamente porque ya lo he tratado en otras oportunidades, porque obviamente el tema de la educación no figura en el orden de prioridades del gobierno del presidente Luis Alinader y es una pena así decirlo. De otra manera, hoy sabemos por labios del diputado de oposición, José Horacio Rodríguez, que el año pasado, es decir, en el presupuesto del 2021, el gobierno dominicano le despojó o quitó o no usó del presupuesto de educación que representa el 4% del PIB, como todo el mundo lo sabe, debido a la Ley General de Educación, y quiero decir para la educación preuniversitaria, es decir, desde el inicio del sistema educativo hasta el ingreso de un estudiante a la universidad, a los estudios superiores. Le despojó al presupuesto de educación alrededor de 5 mil millones de pesos sin que eso pasara por el Congreso. De manera pues que no fue una... eso es una violación del presupuesto de la República y por ende del presupuesto de la Constitución de la República. Y ahora el gobierno pretende despojarlo nuevamente de 4 mil millones. Y si usted me dijera a mí que el gobierno está justificando ese recorte o ese recorte que ha propuesto al Congreso de la República, que todavía afortunadamente no ha sido aprobado, por lo menos en el momento en que le estoy hablando, si dijera el gobierno que en una situación de emergencia necesita ese dinero, que ya no puede ser usado porque no hay tiempo para usarse, según es el alegato oficial del gobierno dominicano en lo que resta del año, bueno, pues vamos a usarlo en obras de infraestructura que tengan un retorno importante para la sociedad dominicana. Como por ejemplo, la terminación de la presa de Playa Grande, bueno, Playa Grande no, perdón, la presa de Río Grande, la construcción de una carretera o la terminación de una carretera. Pero contrario a todo eso, el recorte presupuestario, la propuesta de un presupuesto complementario para este año, que tiene que salir del presupuesto, del monto del presupuesto que ya ha sido aprobado, se dedicara, por ejemplo, a obras de infraestructura para resolver problemas importantes, pero no es así, incluso parte de ese dinero que se está despojando también se le están quitando, o se le proponen quitar al Ministerio de Obras Públicas. En el momento en que el gobierno ha iniciado una enorme cantidad de obras, muchas de las cuales ni siquiera han sido iniciadas, y otras que están a medio terminal, como ocurre, por ejemplo, con el elevado de Boca Chica y Andrés Boca Chica, que aparentemente hubo un error de diseño, eso es lo que da a entender las reparaciones que están haciendo. Y a pesar de que esa obra fue abierta al público de hace ya algunos meses, no ha podido inaugurarla porque la obra no ha podido ser terminada. Y cuando uno pasa por ahí, uno se da cuenta de que no ha podido ser terminada porque los trabajos marchan muy lentamente, lo cual sugiere que no hay presupuesto, no hay dinero para continuarlo con la celeridad que la necesidad del tránsito y de la autopista impone. De manera pues que yo creo que en esta oportunidad, como en muchas otras, el gobierno ha dado una impresión de improvisación, porque ahora, ante el repudio y las reacciones en contra que ha recibido esa propuesta todavía pendiente de discusión en el Congreso, el gobierno ha tratado de echarse para atrás, como se vio claramente en una reunión que este martes tuvo la vicepresidenta de la República, la licenciada Raquel Peña, con un grupo de periodistas en el Palacio Nacional, periodistas invitados específicamente para esa ocasión, para decirle que el gobierno tiene un firme compromiso con el 4% para la educación pre-universitaria, me refiero al 4% del Producto Interno Bruto, pero aparentemente los hechos demuestran lo contrario. Quiero insistir en el caso de que evidentemente, y los hechos así lo demuestran, el gobierno a veces asume decisiones que no han sido previamente bien consultadas, y dada la reacción en contra que usualmente generan esas decisiones no consultadas, el gobierno tiene que echar marcha atrás dando la impresión de que improvisa, de que no toma decisiones bien pensadas, y que al final de cuentas tiene que retroceder, lo cual proyecta una imagen de debilidad, de incluso de fortaleza por parte del gobierno dominicano, lo cual evidentemente se sigue reflejando en los niveles de aceptación de esta administración que apenas tiene 2 de 4 años de ejercicio. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella con este mismo tema y otros asuntos de su interés. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano, para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero, muy agradecido de su atención, esperando que se sigan suscribiendo para fortalecer el proyecto y permanecer unidos mucho tiempo comunicándonos y analizando y comentando estos temas que son de interés mutuo para ustedes y evidentemente para mí también y toda la sociedad dominicana. En lo que tiene que ver con lo que ya había comentado en el segmento anterior, relacionado con la propuesta del presidente del Poder Ejecutivo, del gobierno del presidente de la Bienadera del Congreso, para hacer cambios en la confesión del presupuesto vigente para este año, transfiriendo una cantidad enorme, estimada en 4 mil millones de pesos, del presupuesto de educación y de obras públicas, para fortalecer o engrosar el presupuesto del Ministerio de la Presidencia, Administrativa de la Presidencia, con fines de aumentar el gasto publicitario del gobierno. Oígase bien, si el gobierno me dijera mañana o me dijera hoy que ese dinero que no puede ser usado por muchísimas razones, que no tendría justificación alguna, ¿no? Porque un presupuesto se hace en base a las necesidades de un departamento. Me asignan 4 mil millones de pesos o 100 mil millones de pesos para X departamento porque X departamento tiene planeado gastar esa cantidad precisamente durante el año, ya sea en obras de calidad, en obras sociales, en obras de carácter de infraestructura, en lo que sea. De manera pues que el incumplimiento del gasto de un presupuesto implica que el departamento en cuestión no cumplió con los objetivos del presupuesto. Y esa es una falla, esa es una debilidad de un gobierno. Ese falló, no cumplió lo que se hizo. Un presupuesto se asigna a un departamento para que ese departamento cumpla con objetivos que se ha trazado el gobierno en esa área. De manera pues que decir que nos ahorramos como inicialmente se ufanaba esta administración cada dos meses del departamento vuelano de estar, decía, comparecía ante la prensa para decir que en el mes, en el primer trimestre, en el segundo trimestre, se habían ahorrado del presupuesto una enorme cantidad de dinero como si eso fuera realmente, representara un triunfo o algo de que van a gloriarse del gobierno. Todo lo contrario, usted lo que está diciendo es que no supo hacer, que no tenía que hacer con ese gobierno, que no sabía usar ese dinero. Y eso es una demostración, un reflejo de incompetencia. Es un reflejo de incompetencia innegable, que va en perjuicio de los objetivos que se trazan. Un gobierno que no es capaz de cumplir con los objetivos primarios de un presupuesto no puede alcanzar los objetivos que se han trazado y lo que se fijaron al establecerse o fijarse el monto de ese presupuesto. Esa es una realidad y eso está ocurriendo muy a menudo en esta administración. Y cuando eso ocurre en el área de la educación, en momentos en que estamos padeciendo o sufriendo una de las etapas más tristes del sistema educativo dominicano, donde incluso las autoridades han confesado que muchos estudiantes, miles de estudiantes jóvenes, se van a quedar sin escuela este año porque no hay cupos en los planteles escolares, es verdaderamente lamentable, porque esto significa que las autoridades del ministerio, que se van a colorear un tanto de haber tenido éxito en su gestión durante el COVID, no aprovecharon el tiempo de enclaustramiento que la enfermedad que el virus provocó en la sociedad dominicana para replantearse la reparación de los planteles escolares, adecuarlos, repararlos y ponerlos en condiciones aquellos que no lo estaban para impartir docencia. Y así permitirle a la nueva población estudiantil que va creciendo con el aumento de la población dominicana, tener la oportunidad de acceso y tener garantías de un derecho que está consagrado en la constitución. Es el derecho a recibir una sana y buena calidad educativa. Ese es uno de los principales derechos que consagra la constitución dominicana. Y desde incluso el tiempo de la dictadura, la educación, el Estado se comprometía a garantizarle a la gente educación hasta cierto nivel dentro del sistema educativo. Era obligatorio incluso, los padres estaban obligados a enviar a sus hijos a la escuela y no hacerlo incluía o estaba sujeto a una sanción de parte de las autoridades del ministerio o incluso del gobierno, que podía incluso llevar prisión. De manera pues que estamos jugando con el futuro de la República Dominicana. Si no mejoramos la educación, es imposible pretender que la sociedad dominicana vaya a mejorar y que podamos alcanzar un sitial en el futuro, en el mañana, que legalmente y que moralmente necesitamos y que nos merecemos. De manera pues que yo creo que sin descuidar otras obligaciones, el Estado Dominicano tiene que seguir preocupándose enfáticamente en el tema de la educación. Y tiene que hacer cuanto sea posible, lo indecible si es necesario, para garantizarle a la población que va creciendo espacios suficientes, pero espacios de calidad en el sistema educativo dominicano para mejorar su preparación, para liberarlos de las cadenas de la pobreza y de la ignorancia y así permitir que la sociedad esté mejor preparada para competir en un mundo cada día más interdependiente, más globalizado y por supuesto más exigente porque hay más competencia en el ámbito laboral, tanto a nivel local como a nivel internacional. De manera pues que yo pienso que cuando hablamos y nos enteramos y aceptamos la realidad de que la educación aparentemente y por los hechos lo demuestran que no figura en un primer lugar de las prioridades del gobierno, uno tiene que realmente respirar profundamente y esperar que la mentalidad que está rigiendo la marcha de la nación tenga, cambie, porque realmente no ganamos absolutamente nada si no logramos cambiar el curso del sistema educativo dominicano. El problema es que ya la educación del país, el sistema escolar dominicano, ya no está sujeto a la calidad de profesores que amaban lo que hacían y que eran verdaderos maestros, es decir, gente que tenía un firme compromiso con el magisterio, un firme compromiso con la escuela, hoy cambiamos esos maestros por sindicalistas, señores, y hemos pasado del buen maestro al buen gremialista y eso no es la mejor receta evidentemente para cambiar el curso muy penoso que ha estado tomando el sistema educativo en los últimos años. Bueno, ha sido todo por hoy, lamento tener que hablar de cosas tan que realmente nos frustran muchas veces, cuando uno ve que la sociedad no avanza, que no estamos aportando conocimiento a la sociedad dominicana, el conocimiento suficiente y sofisticado para poder hacer el gran salto que necesitamos en términos cualitativos, de manera pues que uno cree que esa frustración, uno debería venir aquí todos los días para hablar de cosas que nos enorgullezcan y que realmente nos alumbren el camino hacia un futuro que cada día parece mucho más legado. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención, soy Miguel Guerrero. ¡Gracias!